Esta semana en salud. El presidente de la república Pedro Castillo y el titular de salud alegre Fonseca junto a otras autoridades inauguraron el hospital Bicentenario en Chota ubicado en un terreno de casi 15 mil metros cuadrados donado por la municipalidad provincial de Chota. Con una inversión de 26 millones de soles el hospital está debidamente equipado con tecnología de punta y personal especializado para brindar atención médica oportuna y de calidad a más de 22 mil pobladores. El Seguro Social de Salud proyecta invertir 12 mil 722 millones de soles en la construcción de modernos hospitales y centros especializados en diversas regiones del país con el fin de ampliar los servicios de salud y brindar una atención oportuna y de calidad a la población asegurada. Así lo anunció el presidente ejecutivo de salud alegre Fonseca al presentar el balance de sus 100 días de gestión al frente de esa institución e informar sobre las principales acciones y proyectos a ejecutar en materia de salud. Una madre de familia y un adulto mayor que padecían insuficiencia renal crónica tienen ahora una mejor calidad de vida luego que médicos del hospital Sabogal de Salud les trasplantaran riñones que fueron donados voluntariamente por familiares de un paciente fallecido de 59 años. Del 2012 a la fecha el nosocomio del Seguro Social trasplantó órganos a 100 asegurados que padecían insuficiencia renal crónica. Con una inversión aproximada de 85 millones de soles el Seguro Social de Salud construirá dos hospitales bicentenario en los distritos de Guadalupe y Guamachuco en el Departamento de la Libertad que contarán con consultorios externos, hospitalización, equipamiento y personal de salud a fin de brindar una mejor atención a los asegurados de esta zona del país. Así lo dijo el presidente ejecutivo de salud, Alegre Fonseca, quien cumplió una visita de trabajo en la libertad donde supervisó los principales servicios de salud. Los especialistas del Hospital 3-1 José Cayetano Heredia de la Red Asistencial de Salud Piura realizaron una exitosa intervención quirúrgica para evitar amputarle la pierna izquierda a un joven de 26 años que fue herido por siete impactos de bala, tres de los cuales se alojaron en la extremidad inferior. Y con el objetivo de reducir el embalse quirúrgico debido a la pandemia por la COVID-19, el Seguro Social de Salud realizó 107.731 cirugías de alta, mediana y baja complejidad, así como cirugías menores en los primeros cinco meses del año en los distintos hospitales de Lima y del interior del país. E-Salud se recupera y seguimos trabajando para brindarte la atención que mereces. Bicentenario del Perú 2024 Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.